Estamos con las noticias. Desde esta madrugada se ha hablado sobre la supuesta llegada del expresidente Abdalá Bucarán a Guayaquil. A las 23 horas, familiares y amigos se movilizaron hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Posteriormente regresaron a la casa del exmandatario, ubicada en el sector de Kennedy Norte. Y desde esta mañana circulan en las redes sociales, en Twitter también, imágenes del mandatario. Así es, quien estaría en el área de migración del aeropuerto y en la terminal. La familia aún no ha confirmado esta información.